La corriente del niño golpea con mucha agua en el norte y con sequías muy duras en el sur. Con la escasez de agua se pone en riesgo el desarrollo de la agricultura en la parte sur del país. Una amenaza que trae consigo un niño que cada vez está más cerca. Nosotros como Agro Rural, como Ministerio de Agricultura y Riego ya veníamos preparándonos de hace dos años. Es que estuvimos priorizando reservorios. ¿Por qué? Porque el reservorio va a permitir guardar un poco de agua para estos momentos difíciles. Con el objetivo de ponerle fin a la brecha hídrica en la comunidad de Payata, en el distrito de Quilahuani y en Tacna, el Ministerio de Agricultura y Riego a través de Agro Rural ha implementado uno de los reservorios de agua más grandes e imponentes a nivel nacional. Que permitan guardar agua para que la agricultura no se vea perjudicada al llegar el niño. Que trabajando juntos, trabajando unidos, hemos llegado a concluir 21 obras. Y hoy día estamos iniciando 10 obras más, porque esto fue el inicio simbólico de 10 obras de riego. Como usted vea, 31 obras de riego en 3 años es todo un récord. Pero no se hubiese podido hacer todo esto si no hubiésemos tenido un programa como Mi Riego. Este sistema de almacenamiento llamado Miguel Grau tiene una capacidad de más de 44 mil metros cúbicos, lo que beneficiará a más de 190 hectáreas agrícolas. Las mismas que permitirán mejorar la economía de más de 180 familias de este sector, necesitadas de recursos hídricos. Que los productores tengan el acceso al agua cuando lo necesitan, que puedan producir dos cosechas al año, eso tiene un impacto inmediato en la economía familiar. Este imponente reservorio forma parte de esta ayuda del gobierno que busca irrigar más de 3 mil hectáreas, que además viene beneficiando a miles de agricultores en Tacna. Desde acá, todo esto con una inversión que supera los 15 millones de soles. Hace unos meses, hasta hace un año, nuestros campesinos, nuestros pequeños agricultores, sembraban con las lluvias. Sembraban y tenían una cosecha al año. Ahora, como usted ve, tiene este inmenso reservorio que lo pueden llenar y lo pueden empezar a usar. Así mismo, en el distrito de Tarata, autoridades locales y representantes del Ministerio de Agricultura y Riego pusieron la primera piedra para la ejecución de la obra de mejoramiento de canales en Cachacán. En esta zona, en el lateral Sechejaña, la mayor parte siembran el maíz amiláceo, como también tenemos parcelas de orégano. Vamos a culminar estas obras a nivel nacional, dotándolas de proyectos de riego tecnificado, sean por riego por goteo, sean por riego por aspersión. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir. Trabajos como estos ponen en evidencia el compromiso del Ministerio de Agricultura y Riego para preservar el desarrollo agrícola en la zona sur del país. Gracias por ver el video.